¿Qué te pasa? Que me voy a transformar en Lady Gaga para influir sobre la gente de la calle Y ahora me sé lo que voy a hacer Lady Gaga ¡Ale, Alejandro! 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 Hemos enviado a Elisenda Pineda disfrazada a Lady Gaga a ver si realmente es capaz de influir sobre la gente que se encuentre por la calle Por favor, Elisenda Gaga, adelante ¡Fran Blanco! ¡Fran Blanco! Mira, pues tenemos aquí un señor Buenos días, caballero ¿Usted cómo se llama? Luis Usted no se llama Luis, usted se llama María Teresa Ah, bueno, me llamo María Teresa ¡Qué poder de convicción! ¿Sabes por qué lo he convencido? No, no tengo idea Porque soy Lady Gaga Te estás muriendo de ganas de invitarme a un café con leche y a unos churros para mojar, ¿verdad? Bueno, sí ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo soy Lady Gaga y tengo poder sobre ti ¿Lo sabías o no? No, ninguna Hemos dicho que sí que me invitas, ¿no? Me voy ¿Vamos allá o no? Elisenda Gaga no triunfa, ¿eh? Allí no puede ser, ¿eh? Tiene que ser en esta cafetería de aquí al lado Me invitas, ¿verdad? ¿Qué va? Dame dos euros Dame dos euros Dame dos euros Estoy Lady Gaga, ¿eh? ¿Qué llevas en el bolsillo? Nada, estoy para que me lo testo a mí, ¿eh? No tengo nada, invítame tú ¿Qué va, qué va, qué va? Bueno, esto lo estamos grabando porque es que tenéis que ver la pinta de Elisenda No hay manera Y luego lo colgaremos en el blog de AndayaLos40.com No hay manera, no hay manera El estudio nuestro Espérate, espérate Vale Buenos días, caballero Buenos días Sé que usted se está aguantando las ganas irrefrenables de pegarme un morreo Hombre, seguro A ti que no te he pegado un morreo ¿Por qué no? Porque sí ¿Me lo he pegado o no? Sí, claro A ver... Usted no puede reprimirse esas ganas, ¿verdad? Además de que no, es que como me tenga más rato aquí te meto mano Oiga, pero no se vaya, que una alegría se previene bien de buena mañana ¡No!